Oración dirigida a la Virgen de Guadalupe para que proteja a nuestros hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Madre mía, en este día te encargo a mis hijos. Dios, vengo a ti con humildad y fervor a pedir tu intercesión por mis hijos. Para que seas tú, Virgencita mía, amorosa mediadora ante Dios, para que les brindes su protección, su amor, su paz y armonía. Madre mía de Guadalupe, en tus manos te dejo a mis hijos. Protégelos con el mismo esmero y entrega con que cuidaste a tu Hijo Jesús. Junto a Él, los coloco a cada uno de mis hijos. Guíalos, pon cerca de ellos almas buenas que los acerquen más a ti y a tu Hijo Jesucristo. Madre mía, cuida de mis hijos, apártalos del peligro, de las malas compañías y de personas malintencionadas que quieran hacerles daño. No lo permitas nunca, Madre. Confío en que tu misericordioso Hijo Jesús y tu Madre María los escondan bajo su sombra y amparo. Virgen Morena, dame la fortaleza, la inteligencia, para saber guiar a mis hijos, para que sean humildes, bondadosos, alegres y serenos. Permite que sean hombres y mujeres, que sepan amar, escuchar y alabar a Dios. Virgencita, ayuda a mis hijos a salir victoriosos de cada situación. Que las oportunidades que se les presenten las sepan aprovechar. Y que en este mundo, su camino esté lleno de éxitos y dicha. Virgen de Guadalupe, no permitas que el miedo, el dolor o la rabia se apoderen de sus corazones. Intercede ante Dios Padre, para que reciban su Espíritu Santo. Y sean valientes, humildes, justos e inteligentes, para darle solución a sus propios conflictos. Ayúdame a cuidarlos, madre mía, hoy te los entrego, son tuyos, cuídalos. Te encomiendo, madre mía, dale tu cálido abrazo y permite que el poder de Dios fluya en su cuerpo, en su mente y en su espíritu. Que Dios Todopoderoso, dé la salud a sus cuerpos, la claridad a su mente, la fortaleza a su espíritu y el amor en su corazón. Virgen de Guadalupe, te pido que tus ángeles puedan cuidar de mí y de mis hijos. Que los protejan de todo virus y de toda enfermedad. Coloca una cerca protectora a donde quiera que vayan. Que sean bendecidos y que estén cubiertos por la sangre que tu Hijo Divino derramó en la cruz. Haz que Jesucristo los cubra con su preciosa sangre y los limpie y los selle de todo mal. Que sean libres de todos los peligros del alma y del cuerpo. Que sea San Miguel Arcángel y sus legiones de ángeles, poderosos protectores y defensa ante el maligno. Y aclaren y guíen sus caminos en todo momento. Que sean invisibles para sus enemigos y de toda persona que quiera hacerles daño. Vergen Morena, haz que mis hijos abran sus corazones a Dios. Y que Él les conceda el perdón a sus pecados y ofensas. Ten compasión de ellos. Nunca los dejes solos. Socorrelos y auxílialos. Dales tu ayuda. Te encargo a mis hijos, Madre mía, que estén siempre bajo tu mirada, bajo tu dulce y poderosa protección. Quedo tranquilo con la seguridad de que tú me has escuchado y que estás intercediendo ahora mismo ante Dios Padre y tu Hijo Jesucristo. Madre María de Guadalupe, me uno a tu pureza, tu santidad, tu celo y tu amor. Con todos mis pensamientos, actos, palabras y sufrimientos de este día. Para que no haya nada en mí y puedas abrir camino en mi familia y en mis hijos. Para que todo sea un gozo para Jesús, una ganancia para las almas y un acto de reparación por las ofensas contra tu corazón. Amén. Oración dirigida a la Santísima Virgen de Satanudos Santísima Virgen María que desatas nudos, que entorpece nuestro bienestar y felicidad, en nombre de tu divino Hijo Jesús y de los arcángeles, ángeles y santos que te rodean. Te suplico que bendigas e ilumines mi hogar. Dirige tu mirada dulce y protectora sobre él y desata todos los nudos que nos hacen sufrir. Virgencita amada, te encomiendo mis problemas. Te entrego esta pesada carga que nos ata. Dame victoria en lo que con humildad pido. Madre, sé mi amable y amorosa mediadora en los cielos y ayúdame a desatar los nudos que me ahogan y que no me permiten avanzar y progresar. Tú que me amas y puedes leer mi corazón y conoces mis más íntimos pensamientos y deseos. Sabes, por los problemas que estoy pasando, me siento lleno de pesar y desesperanza y no sé cómo salir de tanta miseria y precariedad. Necesito abandonar los duros caminos de la escasez y entrar en los de la suerte, la prosperidad y abundancia. Te ruego, pidas a tu muy amado Hijo Jesús, que es bueno e infinitamente compasivo, me dé el auxilio que tanto preciso para mejorar. Suplícale me asista con su favor para que puedas salir de este gran agobio económico y se desaten los nudos de deudas y carencias que en estos momentos rodean mi hogar y nos causan incertidumbre e intranquilidad. No quiero perder lo que con tanto esfuerzo he logrado. Pon a mi alcance los medios para dejar atrás las penas, las privaciones, las penurias y agobios monetarios que me hacen padecer día a día. Por favor, ayúdame a conseguir dinero y así puedas solventar los pagos atrasados, resolver los problemas y las ataduras bancarias, tener lo que preciso para vivir con dignidad y poder atender a mi familia como se merece. Madre, tú que nos ayudas a deshacer los conflictos, abre mis caminos a la solución definitiva para que estos nudos que tanto me desesperan se vayan y tenga solvencia y bienestar económico. Ilumina y guía todos los pasos que doy y rodeame de buenas personas que crean en mí. Aleja tanta inseguridad, tanto desasosiego y carencia y haz que mejore laboral y económicamente. Bendícenos con abundancia y prosperidad monetaria. Obra un milagro en nuestras vidas para que podamos cumplir con las obligaciones y tener alegría, amor, fortuna, abundancia y riqueza en estos tiempos tan difíciles. Madre mía, divina señora que desata los nudos, haz que por tu conducto llegue a mí el auxilio divino. En especial deseo con todo mi ser ayuda en las dificultades por las que estoy atravesando. Santa María, llena de la presencia de Dios, durante los días de tu vida aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre. El maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones. Ya, junto a tu Hijo, intercediste por nuestras dificultades y con toda sencillez y paciencia nos diste ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas. Y al quedarte para siempre como Madre Nuestra, pones en orden y haces más claro los lazos que nos unen al Señor. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, la que con corazón materno desata los nudos que entorpecen nuestra vida, te pedimos que recibas en tus manos nuestras peticiones y que nos libres de las ataduras y confusiones con la que nos hostiga el que es nuestro enemigo. Por tu gracia, por tu intercesión, con tu ejemplo, líbranos de todo mal. Señora Nuestra, desata los nudos que nos impiden nos unamos a Dios para que libres de toda confusión y error. Lo hallemos en todas las cosas, tengamos en Él nuestros corazones y podamos servirle siempre en nuestros hermanos. A tus pies deposito con ilusión mi solicitud con la esperanza de que ruegues por mí y hagas llegar al Señor mi sincera súplica. Derrama tu manantial de favores y consigue que en breve vea cumplida mi petición y no tenga que pasar por tanto obstáculo y angustia. Desata en mí el nudo de mis propios defectos, transforma mi vida para que en armonía y felicidad pueda acceder a ti y solicitarte las gracias que necesito, sabiendo que me corregirás con tu mano amorosa y me darás la paz que necesito. Virgen de la paz, desarma los nudos de mis enemigos para que nadie pueda dañarme. Abre sus corazones para que compartamos juntos el amor a Jesús. Protégeme ante cualquier peligro. Madre amorosa, acompañada por los ángeles que te ayudan en tu tarea, concede que el amor llegue a mi vida y permanezca en ella, rodeándome como si fuese tu manto. María, reina del universo, desata toda limitación, destraba todo obstáculo que me impida ser feliz y especialmente ayúdame a resolver el mal que me pesa. permíteme permíteme que aceptemos el don que acabas de darnos con la templanza de espíritu suficiente como para valorarlo y preservarlo. Inmaculada concepción, intercede ante la Santísima Trinidad para que la ley de providencia permita que mi trabajo dé frutos abundantes y mi generosidad aumente con mis semejantes. Corazón de María, protección de nuestra familia, sana las heridas y enfermedades mías y de mis seres queridos, para que gocen de salud perfecta y le alaben en la alegría y la paz. María, Madre del Salvador, desata el nudo de la ira, del desamor, de la indiferencia, de la injusticia y todos los demás nudos que nosotros mismos creamos en nuestra familia. Danos la fortaleza con el símbolo de Cristo para caminar por esta tierra en paz y armonía. Te amo, Dulce Madre de Misericordia, te venero, Señora de amor y compasión, te adoro, Santa Madre de Dios. Siempre estarás en mi vida y en mi corazón. Así sea. Reza esta poderosa oración a la Santísima Virgen de la Medalla Milagrosa y esta misma semana un milagro sucederá. Oh Virgen Inmaculada, sabemos que siempre y en todas partes estás dispuesta a escuchar las oraciones de tus hijos desterrados en este valle de lágrimas. Pero sabemos también que tienes días y horas en los que te complaces en esparcir más abundantemente los tesoros de tus gracias. Y bien, oh María, enos aquí postrados delante de ti, justamente en este día y hora bendita por ti elegida para la manifestación de tu medalla. Venimos a ti, llenos de inmensa gratitud y de limitada confianza en esta hora por ti tan querida, para agradecerte el gran don que nos has hecho dándonos tu imagen, a fin que sea para nosotros testimonio de afecto y prenda de protección. Te prometemos que según tu deseo, la Santa Medalla será el signo de tu presencia junto a nosotros. Será nuestro libro en el cual aprenderemos a conocer, según tu consejo, cuánto nos has amado y lo que debemos hacer para que no sean inútiles tantos sacrificios tuyos y de tu divino Hijo. Sí, tu corazón traspasado, representado en la medalla, se apoyará siempre sobre el nuestro y lo hará palpitar al unísono con el tuyo. Lo encenderá de amor a Jesús y lo fortificará para llevar cada día la cruz detrás de Él. Esta es tu hora, oh María, la hora de tu bondad inagotable, de tu misericordia triunfante, la hora en la cual hiciste brotar por medio de tu medalla aquel torrente de gracias y de prodigios que inundó la tierra. Haz, oh Madre, que esta hora que te recuerda la dulce conmoción de tu corazón que te movió a venirnos a visitar y a traernos el remedio de tantos males. Haz que esta hora sea también nuestra hora, la hora de nuestra sincera conversión y la hora en que sean escuchados plenamente nuestros votos. tú que has prometido justamente en esta hora afortunada que grandes serían las gracias para quienes las pidiesen con confianza. Vuelve benigna tu mirada a nuestras súplicas. Nosotros te confesamos no merecer tus gracias, pero ¿a quién recurriremos, oh María, sino a ti, que eres nuestra madre, en cuyas manos Dios ha puesto todas nuestras gracias? Ten entonces piedad de nosotros. Te lo pedimos por tu inmaculada concepción y por el amor que te movió a darnos tu preciosa medalla. Oh consoladora de los afligidos que ya te enterneciste por nuestras miserias, mira los males que nos oprimen. Haz que tu medalla derrame sobre nosotros y sobre todos nuestros seres queridos tus benéficos rayos. Cure a nuestros enfermos, dé la paz a nuestras familias, nos libre de todo peligro. Lleve tu medalla alivio al que sufre, consuelo al que llora, luz y fuerza a todos. Especialmente te pedimos por la conversión de los pecadores, particularmente de aquellos que no son más queridos. Recuerda que por ellos has sufrido, has rogado y has llorado. Sálvanos, oh refugio de los pecadores, a fin de que después de haberte todos amado, invocado y servido en la tierra, podamos agradecerte y alabarte eternamente en el cielo. Oh Inmaculada Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, al contemplarte de brazos abiertos esparciendo gracias sobre aquellos que te las piden, llenos de la más viva confianza en tu poderosa y segura intercesión, innumerables veces manifestada por la medalla milagrosa, aún reconociendo nuestra indignidad por causa de nuestras numerosas culpas, osamos acercarnos a tus pies para exponeros nuestras más apremiantes necesidades, es momento de pedirle con mucha fe a la medalla milagrosa esa intención que tenemos en mente, escucha pues, oh Virgen de la medalla milagrosa, este favor que confiados te solicitamos para mayor gloria de Dios engrandeciendo tu nombre y bien de nuestras almas y para mejor servir a tu divino hijo inspíranos un profundo odio al pecado y danos el coraje de afirmarnos siempre verdaderamente cristianos Santísima Virgen yo creo y confieso tu santa inmaculada concepción pura y sin mancha oh purísima Virgen María por tu concepción inmaculada y gloriosa prerrogativa de tu madre de Dios alcánzame de tu amado hijo la humildad la caridad la obediencia la castidad la santa pureza de corazón de cuerpo y espíritu la perseverancia en la práctica del bien y una buena vida y una santa muerte oh Santísima Virgen Inmaculada fuente de piedad y hermosura alegría de la gloria consuelo del cielo benignísima madre de misericordia hijo del eterno padre madre del divino hijo esposa amantísima del espíritu santo y noble descanso de todos te reconozco y venero oh reina de los cielos como madre y señora mía llena de infinita clemencia y compasión desde tu trono elevado mira con tus ojos bondadosos hacia tus humildes devotos y danos tu segurísima y eficaz protección tú eres en las cosas dudosas nuestra luz en las tristes gran consuelo en las angustias portadora de alivio y en los peligros y tentaciones fiel socorro sos paraíso de gracia y espirituales dones bienaventurados los que de veras te aman y sirven y los que por santidad de vida se hacen siervos y devotos tuyos a tu piedad pues recurro reina y señora mía para que me enseñes gobiernes y defiendas en todas las horas y momentos de mi vida suplicándote suplicándote humildemente ahora que me alcances de la majestad divina el gran favor que te pido si conviene para el bien de mi alma tú como abogada mía dirige mi voluntad solo a lo que sea honra y gloria de Dios y salvación de mi alma que así sea así será amén elevamos nuestro corazón para rogar porque todos los nudos que te han retenido sean desatados por la intervención de nuestra amada Virgen María y que tu vida sea liberada y encaminada a la prosperidad y bendición de Dios acompáñenos en esta solicitud de ayuda divina día a día leemos todas las bendiciones que Dios está trayendo en la vida de ustedes sin embargo algunos de nuestros hermanos se encuentran atrapados por nudos que han sido hechos en su contra quizás por alguna mala acción del pasado o por alguna persona que les ha deseado el mal y busca verlo sufrir y fracasar pero hoy nos encomendamos con fe profunda a nuestro Dios todopoderoso y a nuestra amada Virgen María la que desata los nudos que nos han repelido de alcanzar la salvación y gracia divina solicitemos primero la bendición de Dios para que nuestra petición pueda ser escuchada y respondida de forma urgente en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén mi amado Padre aquí estamos otra vez para rendir testimonio de tu amor por nosotros y a través de la oración hacerte llegar nuestro agradecimiento por las bendiciones que día a día pones ante nosotros y en este día en particular queremos que nos ayudes a liberarnos de todos los nudos que nos han atado y que en ocasiones nos han llevado al fracaso y a la angustia tú como Padre que todo lo ve y que todo lo sabe conoces perfectamente las causas que llevaron a esos nudos te pedimos que permitas que puedan ser desatados pronto ya que queremos ser felices y queremos disfrutar de las dichas que solo de ti proceden Padre libéranos y libra a todos nuestros hermanos de oración de cualquier enemigo y de cualquier peligro de dolores y de angustias y por favor no dejes que el maligno se apodere de la tranquilidad de nuestros hogares por el amor de tu hijo Jesucristo te hacemos llegar nuestra petición y te agradecemos de antemano que nos escuches y nos ayudes a encontrar la solución a nuestros problemas Amén Oración de consagración a la Virgen de Satanudos para imposibles Señora y Madre mía Virgen Santa María la que desata los nudos a tus pies me encuentro para consagrarme a ti con filial afecto te ofrezco en este día cuánto soy y cuánto tengo mis ojos para mirarte mis oídos para escucharte mi voz para cantar tus alabanzas mi vida para servirte mi corazón para amarte acepta Madre mía el ofrecimiento que te hago y colócame junto a tu corazón inmaculado Ya que soy todo tuyo Madre de misericordia la que desata los nudos que aprisionan nuestro pobre corazón Guárdame y protégeme como posesión tuya No permitas que me deje seducir por el maligno ni que mi corazón quede enredado en sus engaños Enseñame a aceptar los límites de mi condición humana sin olvidar que puedo superarme con la ayuda de la gracia y que agradezca siempre a Dios por mi existencia Ilumíname para que no deseche al Creador por las criaturas ni me aparte del camino que Él pensó para mí Madre de Dios Tú que desatas los nudos que no nos dejan vivir plenamente recibe nuestra oración que en la alegría demos gracias al Dios de la vida y en la tristeza busquemos al Dios del amor que en el trabajo encontremos el gozo de su ayuda y en la necesidad sintamos cercano su consuelo que en la enfermedad nos unamos a Jesús en la cruz y en la salud sirvamos a los demás que en todo momento demos testimonio de Cristo y después de una vida feliz lleguemos juntos contigo al hogar del cielo María Virgen y Madre nadie está más cerca de Dios que Tú por eso te pedimos que nos sostengas con Tus brazos maternales para que la angustia no invada nuestra vida Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María Tú que desatas los nudos sé para todos la estrella en la noche oscura en la noche de lejanía en la noche sin compañía Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María que Tu mano desate el nudo del pecado que oscurece nuestra vida para que Jesús brille como luz amiga luz fiel luz inagotable que nos acerca la felicidad sin fin Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María llena de la presencia de Dios durante los días de Tu vida aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre y el maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones ya junto a Tu Hijo intercediste por nuestras dificultades y con toda sencillez y paciencia nos diste ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas y al quedarte para siempre como Madre nuestra pones en orden y haces más claros los lazos que nos unen al Señor Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Tú que con corazón materno desatas los nudos que entorpecen nuestra vida te pedimos que nos recibas en Tus manos y que nos libres de las ataduras y confusiones con que nos hostiga el que es nuestro enemigo por Tu gracia por Tu intercesión con Tu ejemplo líbranos de todo mal Señora nuestra y desata los nudos que impiden nos unamos a Dios para que libres de toda confusión y error los hallemos en todas las cosas tengamos en Él puestos nuestros corazones y podamos servirle en nuestros hermanos Amén Si tienes algún nudo inquebrantable que no has podido deshacer si deseas pedir ayuda divina por un milagro en tu vida realiza esta oración por 21 días pidiendo con fe profunda que Nuestra Señora de Satanudos te libere las ataduras que angustian tu alma Finalicemos nuestra oración acompañándola con 5 Padre Nuestro 5 Ave María y 5 Glorias Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos Amén con esta decena contemplaremos los misterios gozosos dispón tu mente y tu corazón para que cada una de tus plegarias sean gratas a María Santísima y a su querido Hijo Jesús En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Le pido a mi ángel de la guardia y a todos los ángeles y santos del cielo y a las almas del purgatorio me ayuden a rezar esta decena a María Santísima Deseo unirme a las intenciones de la Santísima Virgen a las del Papa y a la de todos los rosarios que se estén rezando en este momento en el mundo entero Abre Señor mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Envía Señor tu espíritu y se renovará la faz de la tierra Reina Celestial Con estas Ave Marías en tu honor acudimos a tu inmaculado corazón para pedir tu protección y tu intermediación y también para agradecerte por todo lo que haces por nosotros Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que reconcebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunicación de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Jesús mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno Prometo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna Amén Los misterios que vamos a contemplar son los gozosos Misterios de la maternidad divina Misterios de gran gozo para la Santísima Virgen María y para nosotros Primer misterio La encarnación del Hijo de Dios Segundo misterio La visita de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel Tercer misterio El nacimiento del Hijo de Dios en Belén Cuarto misterio La presentación del Niño Jesús en el Templo Quinto misterio El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Santísima Virgen María desata en mí el nudo de mis propios defectos transforma mi vida para que en armonía y felicidad pueda acceder a ti y solicitarte las gracias que necesito sabiendo que me corregirás con tu mano amorosa y me darás la paz que necesito Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santísima Madre desata los nudos que han hecho mis enemigos para que nadie pueda dañarme protégeme ante cualquier peligro cúbreme con tu manto de amor y de poder Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Madre Madre amorosa Madre amorosa acompañada con los ángeles que te ayudan en tu tarea Santísima Virgen Desatunados Rodéame de Dios que mi vida sea colmada del amor de Dios y de tu amor que el amor me cubra como si fuese tu manto Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Inmaculada Concepción tú que tienes el poder de Dios para desatar los nudos en mi vida intercede ante la Santísima Trinidad para que mi trabajo dé frutos abundantes y pueda yo compartir su generosidad con mis semejantes Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Corazón de María Santísima Desatunados Protección de Nuestra Familia Sanan las heridas y enfermedades mías y las de mis seres queridos para que gocemos de salud perfecta de alma y cuerpo y de paz Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María Reina del Universo desata toda limitación destraba todo obstáculo que me impida ser feliz y especialmente ayúdame en esta necesidad María Madre amorosa gracias por tu intermediación y ayuda Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María Madre salvadora desata el nudo de la ira del desamor de la indiferencia de la injusticia y todos los demás nudos que hemos creado en nuestra familia que el ejemplo y enseñanza de la sagrada familia nos permita transformar nuestro hogar y nos dé la fuerza para caminar por esta tierra en paz y armonía Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María llena de la presencia de Dios durante los días de tu vida aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre y el maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones ayúdame a entregarme a la santa voluntad del Padre que siempre va a querer lo mejor para mí Santa María tú que desatas cualquier nudo desata los nudos que encuentres en mi vida y aumenta mi fe Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Señora nuestra desata los nudos que en pie nos unamos a Dios para que libres de toda confusión y error tengamos en él puestos nuestros corazones y podamos servirle siempre en nuestros hermanos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Madre nuestra por tu gracia por tu intercesión con tu ejemplo y tu poder líbranos de todo mal desata los nudos que nos impiden unirnos a tu Hijo Jesús desata los nudos que entorpecen nuestra vida y líbranos de las ataduras y confusiones con que nos hostiga el enemigo gracias gracias santísima Virgen María por prodigarnos tu amor tu protección tu ayuda tu intermediación y por ser la mejor de las madres Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Dios te salve Reina y Madre Madre de Misericordia Vida Dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos pimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oración a la Virgen María Haz esta oración a la Virgen María y verás cómo en los próximos tres días se resolverán tus problemas Oh Gran María Virgen Inmaculada Justicia de los Sinceros Hija bondadosa y humilde del Padre Todopoderoso Madre gloriosa del Hijo Esposa adorada del Espíritu Santo Te adoro y pongo a tu merced todo de mí para que sea bendecido por ti María Mujer amable e indulgente voy ante ti y exijo tu presencia en estos momentos de agriedad para suplicar por tus favores Madre gloriosa Madre bendita e inigualable Gran pañuelo de lágrimas de aquellos que lloran Justiciera divina de los que pecan apiádate de todos los que con sinceridad amo y he amado y te lo pido por tu sagrado corazón hogar de descanso de la Santísima Trinidad taburete de tu fuerza castillo de tu sabiduría y mar de tu bondad acércate para que el Espíritu Santo naufraje eternamente en mí acércate y concédeme lo que tanto necesito lo que con máxima fe posible te suplico por los merecimientos de nuestro Señor Jesús y los de ti si es la voluntad de la Santísima Trinidad y traerá bien a mi ser hoy me presento ante ti porque sé que eres la majestuosa intervención divina para implorarte por esa complicada petición por esta inalcanzable circunstancia que tanta angustia me provoca y que me parece imposible de realizar por mi propia voluntad sé que en mi alcance no está el conseguirlo por mis medios pero sé que en tu mano está el poder y la luz con la que puedes iluminarme y concedérmela y de esta manera yo logro solucionar las dificultades angustias y malos ratos que provoca esta difícil situación virgen virgen santísima reina y señora de los ángeles celestiales cónyuge del espíritu santo del siempre presente de que eres mi madre tú que nos brindas la oportunidad de comunicarnos con tu hijo que nos otorgas la oportunidad de hablar con dios te suplico que documentes mis peticiones para que sean atendidas con urgencia y eficacia amada maría dulce madre maría libérame de mis adversarios que corro en mi alma y la maldad está en mi acecho eternamente estaré agradecido y a ti serán mis sentimientos de devoción y fidelidad maría bendita señora ruega por todos los que aquí pedimos a tu santísimo hijo nuestro mentor señor y salvador bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro oh siempre virgen gloriosa y bendita sagrada y venerada virgen maría madre del padre eterno madre de nosotros también pura y celestial consagrada y siempre fiel al redentor tu amor es infinito y tu humildad es eterna tu misericordia y tu andar son la prueba más grande de tu fe maría de nazaret tú nos cautivas y haces más grande nuestra fe nos adoptaste como hijos nos acoges bajo tu manto nos defiendes y nos proteges no permitas que la maldad se nos acerque intercedes por nosotros ante dios y con la más firme convicción ruegas y pides por nosotros oh madre y salvadora nuestra quien aceptó llevar a jesús nuestro maestro dentro de su vientre quien sufrió al ver en una cruz al altísimo quien con fervorosa oración y en constante alabanza vive y permanece en el reino de los cielos y desde allí nos acompaña madre mía y del mundo entero hoy veneramos tu nombre santo hoy te agradecemos por tu ayuda incondicional por ser corredentora del mundo por ser la más fiel y entregada mujer ejemplo para todas acá en la tierra pura casta y sin igual te pido que me sumerjas en tu miel angelical que me tomes en tus manos que tu manto me proteja y que me goce de tu presencia amada y piadosa Virgen María acompañante de los que colocamos toda nuestra fe en ti y fiel guía de los que vemos el futuro bajo una sombra infranqueable oh madre el día de hoy me arrodillo ante tu magnimidad para pedirte que obres en favor del que hoy ya se enfermo en cama y ve sus fuerzas disipadas por la enfermedad como tu gracia lo cura todo sé que oirás esto que te imploro y sabrás sacarlo de su estado actual querida Virgen María los tormentos y el suplicio están a la orden del día en este mundo nuestra fe esperanza y devoción en la figura de Dios nos dan fuerza para superar estos con la frente en alto dulce madre María sé mi compañía en estos años temprano y dame tu mano para que yo pueda caminar por el sendero correcto para que crezca siempre por los caminos del bien oh Virgen María ayuda a aprender todo aquello que sea útil en la vida y procura siempre el cariño de mis padres de mis amigos y de mi familia para que no me encuentre solo y con tu luz pueda yo desenvolverme en la gracia del Señor Santa Madre de Jesucristo queridísima y piadosa protectora de las familias al margen de la voluntad de Dios oh Virgen María yo con infinita fe y esperanza en tu santa voluntad imploro en demasía que llenes de amor a mi núcleo familiar procura nuestra unidad nuestra confianza nuestro progreso y nuestra salud haz que superemos con la frente en alto cada obstáculo que se nos presente y que podamos gozar del reflejo de la familia que tú tuviste en vida María Santa Virgen piadosa Madre de Cristo que acompañó las travesías del Santísimo Salvador ante ti llego implorando tu amparo y tu protección y te pido hagas llegar a tu hijo mi Señor Jesús esta mi humilde petición para que con su infinita bondad me la conceda a continuación decir con inmensa esperanza lo que se desea conseguir reina de los ángeles y de los hombres acepta con agrado mi amor y confianza mi esperanza está puesta en tu poderosa mediación alcánzame de tu hijo lo que con fe pido y que sabes que es tan necesario para tener paz y para que mi vida esté llena de felicidad oh Virgen Inmaculada Madre del Verbo Eterno Madre sin mancha de pecado Virgen digna de toda alabanza y adoración me acojo bajo tus cuidados y protección sálvame de todo peligro aléjame del mal líbrame de las tristezas de este mundo y dame tu bendición Madre ten misericordia de mí que así sea puedes repetir esta oración durante tres días seguidos y verás como poco a poco los cambios irán sucediendo para finalizar rezaremos un Padre Nuestro una Ave María y una Gloria Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén uno de los dolores de cabeza que solemos tener en nuestro diario vivir son las dificultades económicas que se nos presentan en ocasiones debido a que no tenemos trabajo o lo hemos perdido y por ende no tenemos ingresos que suplan las necesidades y obligaciones que tenemos a pesar de que nos esforzamos en buscar la solución a estos problemas financieros suele pasar mucho tiempo para encontrar una nueva oportunidad es por eso que se nos hace urgente pedir la ayuda divina para que se presente pronto un milagro y se compongan todas las cargas es por eso que en esta oportunidad te traemos esta milagrosa oración para solicitarle a nuestra hermosa Virgen de Guadalupe nos regale su bendición e interceda por nosotros ante nuestro amoroso Padre para que nos ayude y nos conceda las peticiones que hoy estamos realizando con tanta fe y confianza para que se mejore nuestra situación financiera o laboral te invitamos a realizar esta oración por cinco días seguidos con mucha fe y amor con la seguridad de que nuestros ruegos serán escuchados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén hermosa Señora de los cielos y de la tierra gloriosa Santa María la morenita de Guadalupe que siempre nos has mostrado tu infinita bondad cuando llenos de problemas hemos acudido a ti tú que nos has cubierto con tu manto de protección cuando hemos llorado lágrimas sinceras delante de ti y que pacientemente has escuchado nuestras súplicas y peticiones que a ti hemos realizado constantemente hoy te pido que sigas abriéndonos tus dulcísimas manos y nos regales tu comprensión tus favores y que sigas demostrándonos tu amor y no nos dejes solos Virgen Purísima bendita Madre del Señor en este día me dirijo a ti mi bella y amada Madre implorando seas indulgente conmigo y me ayudes con mis dificultades no quiero rendirme así que dame esperanza para persistir con mis propósitos Señora mía tú que eres tan amada por la Santísima Trinidad pide a Dios Padre Celestial me rodee con su infinito amor y ponga a mi alcance todo lo necesario para que pueda mejorar en mi maltrecha economía que aparezcan en mi vida buenas personas que me tiendan sus manos y brinden su apoyo pide a tu hijo Jesús que sea mi proveedor y mi guía para que a mi paso encuentre abierta todas las puertas y mis caminos estén despejados y llenos de oportunidades laborales para que se concreten mis proyectos todo me salga bien y logre aliviar mis carencias de dinero pido al Espíritu Santo me asista para que actúe con inteligencia y sabiduría y sepa descubrir cómo tener éxito en todo lo que emprenda y así avanzar y hallar las mejores soluciones para salir victorioso en todas las dificultades y desafíos que tenga en mi vida milagrosa y bendita señora de Guadalupe intercede por mí para que pueda mejorar mi situación financiera mediante de un digno y productivo trabajo o negocio propio donde se aprecien mis esfuerzos y se valoren mis aptitudes y que además me permita tener mayores ingresos haz que tenga dinero suficiente para salir de tanto abatimiento señora llena de gracia y rodeada por los rayos del sol inmaculada Virgen María tú que eres muy amada madre dame luz dame fuerzas para continuar dirígeme y favoreceme en todas mis acciones y regálame tu poderosa mediación para que obtenga de Dios Padre lo que hoy solicito y que sea de acuerdo a su voluntad sé que para ti mi bella madre no hay imposibles tú virgencita prodigiosa haces miles de milagros por lo que me encomiendo eternamente a ti haz que mis anhelos se vean cumplidos para la gloria de Dios y el bienestar de mi familia hermosísima madre de Guadalupe desde los cielos donde reinas acude en mi ayuda para que tus manos nunca dejen de bendecirme y tus ojos jamás dejen de mirarme con amor y piedad que tu sagrada que tu sagrada imagen siga inspirando en mi esperanza y que siempre encuentre en ti remedio refugio y protección yo madre mía te ofrezco mi inmensa fidelidad y devoción y te prometo vivir eternamente en gratitud por tus favores y amarte con sinceridad cada día más y más santísima señora de Guadalupe madrecita linda ruega por mí y por todos tus hijos no nos olvides y no dejes de pedir al altísimo por el amor que nos tienes por nuestras necesidades y para que nuestras vidas sean de su agrado así sea ahora haz el salve tres ave marías un padre nuestro y tres glorias Dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos quimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce virgen maría ruega por nosotros santa maría madre madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén dios te salve dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén No olvides hacer esta oración a menudo Para estar más cerca de Dios, nuestro Señor Hoy te traigo una técnica Que puede resolver cualquier situación difícil O problema en tu vida Debes darte permiso Para conectar con tu poder infinito Ese poder infinito Que habita en cada uno de nosotros Y en ti también Durante nuestras vidas Podemos sentir muchas situaciones dolorosas Difíciles Situaciones difíciles que pueden llegar a desestabilizar Nuestro sistema emocional Si no haces algo para ello Puedes acabar mal Al conectar con tu poder interior infinito Desaparece cualquier tipo de problema laboral Financiero De relaciones de pareja Con los hijos también Incluso de salud Cuando tienes una situación difícil Te dejas abatir por la angustia y la desesperación Y no comprendes que en ese estado mental Es atraer más negatividad a tu vida No encuentras solución Lo que haces también es perpetuar el sufrimiento Y empeorarlo todo aún más Llegando a estar en un estado emocional de ansiedad De miedo De inseguridad Y desesperanza Creyendo que nada es posible Encontrarte en un camino sin salida Cuando eso ocurra Puedes conectar con tu ser divino Con ese ser divino que vive en ti Y hoy Te voy a enseñar a hacerlo Y que esto Nos dé fortaleza y sabiduría Ese ser divino que es tu esencia Es tu amada presencia en sí Tampoco necesitas creer en nada No necesitas profesar ninguna religión Para realizar esto Y dirígete a tu yo superior No necesitas nada especial Para realizar lo que te propongo Simplemente hazlo Y lo compruebas por ti mismo Comprueba como dejas En manos de tu divinidad Los problemas y la angustia La desesperación El temor El miedo Una situación inalcanzable o muy difícil La puedes dejar en manos de tu divinidad No importa lo que sea Porque tu divinidad Sabe en todo momento resolver Aquello que deba ser resuelto Simplemente Porque confías en ese poder Y haces uso de ello Todos tenemos el poder De comunicarnos con ese Dios interior Esa amada presencia en ti No vinimos a este mundo desprovistos de nada Todo lo traemos en nosotros mismos Y lo mejor de todo eso Es que traemos esa esencia en nosotros Con la que podemos comunicarnos Siempre que lo deseemos Para comunicarte con tu esencia Con Dios Con esa conciencia infinita Todopoderosa Tan solo basta abrir tu corazón Y dejar tu orgullo atrás El ego El control Suéltalos Acepta la situación Que se esté produciendo En este momento Y ríndete a ella Diciendo Suelto Y confío Solo eso Suelto Y confío Y permite que ese Dios Que vive en ti Tome acción Suelto Y confío Y deja que la divinidad actúe Porque estas palabras Te conectan Con lo más divino Y sagrado Tienes en ti El poder infinito de Dios Para cambiar tu vida Suelto Y confío Y ahora dile a tu mente Que el problema o situación Ya está resuelto Debes visualizar esa imagen Dentro de tu mente Del problema resuelto Debes dejar de pensar En todo momento En las posibles soluciones Que se te puedan presentar Porque eso es control Y debes dejar ese control Suéltalo Y permite que tu divinidad Actúe a través de los caminos milagrosos Pues Dios Tiene infinidad de caminos Que tú desconoces Esto debes hacerlo En un estado de paz Debes tener paz Para abrir tu corazón Para rendirte Para aceptar la situación Y para hablarle a Dios A esa conciencia infinita Creadora Esa conciencia que Al decir Suelto y confío Se pone en marcha Para solucionar Ese asunto De manera perfecta Para ti Para Dios No hay barreras Ni obstáculos No pongas trabas Y di Suelto y confío Cierra tus ojos Y visualiza el problema resuelto Dándote Permitiéndole a Dios Tomar acción Déjalo actuar sin miedo Con total confianza Porque has puesto ya El problema En una conciencia superior En un estado superior Estas palabras Te darán la paz Que necesitas Si lo haces Desde tu corazón Con tal determinación Confiando en que Dios Todo lo pudo Suelto Y confío Y visualiza El problema resuelto Pruébalo Tampoco tienes Nada que perder Y si Mucho que ganar Porque tu vida espiritual Va a cambiar Va a cambiar Totalmente En cuanto aprendas A confiar En esa divinidad Que existe en ti A la cual le entregas Todas tus situaciones Conflictivas Y dolorosas Porque sabes Que solo la conciencia infinita Es capaz de poner orden En aquello que se manifiesta Que está desordenado Que está mal Que causa dolor Que causa sufrimiento Y que no puedes resolver Por ti mismo Porque ya te han dejado sin fuerzas Y porque ya no puedes más Da igual lo que sea Simplemente di Suelto Y confío Cierra tus ojos Y visualiza la situación Ya resuelta Suelto y confío Pruébalo Tienes el derecho De conocer Este poder Que existe en ti Y que jamás Y que jamás te fue revelado Que muchos ya conocen Todas esas personas Que saben que pueden Conectarse con Dios Esa conciencia infinita No les abandona Tienes este poder Porque eres un hijo O una hija de Dios Pruébalo Y verás Como ese poder Que existe en ti Soluciona todo lo que necesitas Suelto y confío Suelto Y confío En un estado de paz Sin pensar jamás En cómo te va a llegar Esa solución Sin pensar Por qué camino Dios Te va a dar la solución Simplemente Suelto y confío Suelto y confío Al decir estas poderosas palabras Estás dando todo el poder a Dios Todo el poder Que Dios necesita Para actuar en ti En tu vida Y para actuar en todos tus asuntos Suelto y confío Suelto y confío Le estás dando a Dios El poder de actuar en tu vida Y de actuar con determinación Porque sabes que tu situación es límite Suelto y confío Suelto y confío Suelto y confío Cierra tus ojos Y abre tu corazón Y di Suelto y confío Tienes derecho a conocer estas palabras Y permitirte que Dios actúe en tu vida Permítete que Dios actúe en tu vida Permítete la vida que necesitas por parte de Dios Por parte de su amada presencia en ti Cierra tus ojos Y di Suelto y confío Las puedes decir las veces que quieras Pero con una sola vez Dios ya te oye Esa divinidad que existe en ti Te va a oír Suelto y confío 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 Las oraciones a la Virgen de Guadalupe Para pedir imposibles Estas son tres oraciones Que puedes utilizar en momentos de gran angustia y necesidad Para pedir a la siempre inmaculada Virgen de Guadalupe Que te socorre y te brinde su protección y ayuda En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Te suplicamos Amada Virgen Guadalupal Escuches la petición Que fervientemente Venimos hoy a solicitarte Nunca nos desampares Así como a todos nuestros hermanos en tribulación Amén Primera oración Primera oración Virgen de Guadalupe Santísima Señora La más tierna La más compasiva de las madres Dulce esperanza del afligido Clemente y bondadosa con el necesitado Y siempre dispuesta a darnos su amor y auxilio Tú que estás tan íntimamente unida al sol de la divinidad Y estás llena de gracia, caridad y bondad No dejes de acordarte de nosotros En todos los instantes de nuestra vida Y en especial hoy Que miramos con devoción y ternura Vuestra imagen llena de hermosura Pureza y humildad No dejes de mandarnos un rayo de luz a nuestras vidas Santísima Virgen María de Guadalupe Que te apareciste en la colina de Tepeyac Para reconciliar a la humanidad con Dios Y desde allí Nos aseguraste que mostrarías tu amor Tu piedad Tu compasión y auxilio a los que acudieran a ti Solicitando ayuda en sus carencias Penas Y dolores Ruega por nosotros ante Dios Todopoderoso Tú Madre que con tus amorosas y benéficas manos No dejas de abogar en favor nuestro Y eres nuestro alivio en medio de las tribulaciones Y desventuras Que padecemos en nuestra vida cotidiana Ruega por nosotros A tu Santísimo Hijo Tú Que siempre estás dispuesta A favorecernos sin importar nuestra clase o condición Recibe hoy Mi especial afecto y devoción Nuestra Señora de Guadalupe Puedes ayudarme a solucionar con prontitud Pues para ti No hay imposibles Pedir con inmensa esperanza Lo que se desea conseguir Virgen amada de Guadalupe Virgen amada de Guadalupe Por el amplio poder que te dio la divina omnipotencia del Señor Para beneficiar a tus hijos en la tierra Para beneficiar a tus hijos en la tierra Concédeme Señora mía Solución urgente En lo que he solicitado con tanta fe Yo confío plenamente en tu benignidad Y sé que todos mis problemas se resolverán de forma favorable Por ello te doy las gracias de corazón Por anticipado Y finalmente te pido Virgen amada mía Que me enriquezcas con los dones preciosos De una caridad ardiente y fervorosa De una humildad profunda Y de una obediencia pronta al Señor Por Jesucristo Tu Hijo y nuestro hermano y Señor Amén Segunda oración Oh Virgen Inmaculada Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia Tú, que desde este lugar Manifiestas tu clemencia y tu compasión A todos los que han solicitado tu amparo Escucha la oración Que con filial confianza te dirigimos Y preséntala ante tu Hijo Jesús Único Redentor nuestro Madre de Misericordia Maestra del sacrificio escondido y silencioso A ti, que sales al encuentro de nosotros Los pecadores Te consagramos en este día Todo nuestro ser y todo nuestro amor Te consagramos también Nuestra vida Nuestros trabajos Nuestras alegrías Nuestras enfermedades y nuestros dolores Da la paz La justicia y la prosperidad A nuestros pueblos Ya que todo lo que tenemos y somos Lo ponemos bajo tu cuidado Señora y Madre nuestra Queremos ser totalmente tuyos Y recorrer contigo el camino De una plena fidelidad a Jesucristo en su iglesia No nos sueltes de tu mano amorosa Virgen de Guadalupe Madre de las Américas Te pedimos por todos los obispos Para que conduzcas a los fieles por senderos De intensa vida cristiana De amor Y de humilde servicio a Dios Y a las almas Contempla esta inmensa miez E intercede para que el Señor Infunda hambre de santidad En todo el pueblo de Dios Y otorga abundantes vocaciones De sacerdotes y religiosos Fuertes en la fe Y celosos dispensadores De los misterios de Dios Amén Tercera oración Oh Madrecita de Guadalupe Guadalupe Enséñanos a obrar siempre el bien A seguir las enseñanzas de tu amado Hijo Jesús Como el mismo en su palabra nos educó Si buscamos tu bendición Ayúdanos a cumplir los mandatos de tu Hijo Nuestro Redentor y Salvador Bella señora de cielos y tierras Gloriosísima morenita de Guadalupe Que siempre nos has mostrado tu bondad Cuando llenos de problemas hemos acudido a ti Que nos has cubierto con tu manto protector Cuando hemos llorado lágrimas sinceras ante ti Virgen Purísima Bendita Madre de Dios Te pido que intercedas ante tu Hijo Jesús Para que sea mi valedor y mi guía Para que encuentre abierta Todas las puertas a mi paso Y mis caminos Queden limpios y despejados Pide al Espíritu Santo Para que sea mi norte Y me llene de inteligencia y sabiduría En mis decisiones Para que pueda avanzar y hallar Las mejores soluciones Y al final Salir airoso de lo que me aflige Y no me permite dormir Mi señora Que eres llena de gracia Inmaculada Virgen de Guadalupe Dame tu luz Dame fuerzas para continuar Regálame tu poderosa mediación Para que el milagro que estoy esperando Pueda por fin Llegar Oh Santísima Señora de Guadalupe Tú que estás en los cielos Acude en mi ayuda Porque para ti No hay imposibles Porque tú eres milagrosa Me encomiendo a ti Para que tus manos Nunca dejen de bendecirme Oh Madrecita linda Ruega por mí Y por todos tus hijos No dejes de pedir a Dios Por nosotros Los pecadores Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén